Con el aumento a las tarifas de transporte urbano que se llevó a cabo en días pasados, en algunos municipios del estado no se pudo aplicar este cambio, ya que son muy pocas las unidades que cumplen con todos los requisitos necesarios. Este es el caso del municipio de Nanchital, Veracruz, donde el delegado de Tránsito, el profesor Raúl Hernández Ambrosio, comentó que en la ciudad no han tenido incidentes con respecto a las tarifas, ya que solo existen cuatro unidades de modelo reciente. La Dirección General de Tránsito y Transporte nos hizo llegar el acuerdo correspondiente ya emitido en el periódico oficial, de que a partir del lunes se incrementaría el costo del pasaje en el servicio urbano, por lo cual se tomó en cuenta como base los modelos 2003 para arriba. Para Nanchital no hay ningún tipo de problema, toda vez de que modelos 2003 para arriba nada más tenemos cuatro unidades y no se ha presentado ningún tipo de quejas por parte de los usuarios. La delegación ha estado monitoreando desde el lunes a temprana hora y no, ni se ha incrementado, ni hemos encontrado quejas de los usuarios. Dada esta situación en que la ciudad se encuentra en relativa calma, los elementos de tránsito enfocan su atención en fomentar la cultura vial en los ciudadanos, realizando el delimitado de los estacionamientos en las zonas más transitadas de la ciudad. Junto con estas actividades de suma importancia para la población, el director de tránsito envía una recomendación para los habitantes. Antes de que se reinicien los cursos escolares 2011-2012, los movimientos vehiculares bajan, lo cual nos está dando la oportunidad de que aprovechando esto, pues realicemos los trabajos de balizamiento en las principales calles llanas, estaríamos en posibilidades de poderle entregar al pueblo estos cajones, pidiéndole únicamente a nuestra comunidad y a las personas que vengan a visitar Nanchital, que respeten los cajones, porque es parte de lo que es la cultura de vialidad.